¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente una vez más a este subcanal de trucking, iba a decir de pesca pero no de trucking y bueno había quedado pendientes con ustedes con un video que obviamente es el que voy a subir a continuación sobre una pieza que me empezaba a dar lata, tengo el video del día original donde me empezaba a dar lata y tengo el video de ahorita para mostrarles directamente la pieza, es esta piecita que ustedes ven ahí, es la pieza que es parte de un regulador o gobernador de aire, esto básicamente es un vástago y pues trae algunos empaques como pueden ustedes verlo, me dio una lata como no se imaginan y es que la verdad lo único que tenía esta pieza y lo que yo le logré ver se podría decir, es que pues técnicamente nomás estaba, faltaba, falta de lubricación, compré la pieza nueva y se la cambié, por cierto la cambié en la madrugada como a las 2 de la mañana, queriendo evitar eso porque me dio lata un día en la tarde, queriendo evitar eso la compré y dije no pues mañana se la cambio, pero ya no aguantó más la fría de la cartera, se chingó, me empezó a tirar mucho aire, me empecé a quedar sin aire en los tanques y bueno finalmente tuve que echar mecánica en la cartera que era lo que no quería, es esta piecita y es muy simple, muy fácil de quitar, salvo que no tenga la herramienta adecuada que son unas pinzas para quitar este tipo de candados, este candado se cierra bastante, está bastante duro pero con las pinzas pues obviamente no es, no es de gran cosa, este sale de manera vertical hacia abajo, este del camión y luego ya agarran el otro que es básicamente lo mismo que este, lo lubrican toda esta parte de que si tiene que ir bien lubricado todo eso, porque esto es un tubito muy exacto, así es que hay que estar bien lubricado, este como pueden ver ahí está todas las marcas de las pinzas donde tuve que sacar básicamente forzado, este estoy seguro que podría funcionar, este podría funcionar todavía muy bien, sin duda alguna la verdad, en serio, salvo que hay que pues limpiarlo y este, y lubricarlo, es todo, este lo que hace es que es, cuando ustedes encienden un camión, empiezan a juntar aire, juntar aire, juntar aire, juntar aire, cuando llega a los 125, 130 libras, y avienta un chingazo de aire, este se quedaba así como que echando aire muy muy leve, no hacia el clásico, no, y ahorita ustedes lo van a ver porque aquí estoy exactamente parado en donde está esa madre, y de repente estás a escuchar el sonido del aire, es muy fuerte, muy audible, incluso cuando se va a la carretera manejando se logra escuchar bien, así es que bueno señores, esto fue en un camión Kingworth, es el que traigo ahorita actualmente, Kingworth T680, modelo o año 2016, esta es la pieza, ahí está la pieza, muy fácil, muy fácil de cambiar, este se llama Porsche Assist Kit, en español sería así como que la válvula de liberación de aire, algo parecido, adiós que bueno señores, les dejo a continuación el video original de cuando me dio lata, y pues no tiene gran cosa, no tiene gran ciencia, es muy leve, muy cortito, muy simple, sin embargo no quería dejar pasar esta oportunidad para que ustedes vieran realmente la pieza en físico, y que este, pues la explicación básica de cómo se cambia, la verdad no tienen la gran ciencia, si ustedes lo llevan a un taller, le van a cobrar, no sé, unos 80, 120 dólares más o menos, 150, no creo que cobran más, a menos que sea muy al norte de Estados Unidos, aquí en el sur es más barato, entonces bueno, si ustedes se compran un kit de pinzas, que a mí me costó 10 dólares el otro día en un tractor supply, un kit de pinzas de ese tipo, se compran el kit de pinzas, lo cambian ustedes, y se ahorran en la lana, me costó 10 dólares, les pongan que compren unas pinzas super mega chingonas, de 30 dólares, se siguen ahorrando en la lana, no les va a tomar ni siquiera una hora hacer ese cambio, así es que señores, pues los dejo, y pues vamos a seguir aquí con este videito, que en realidad era el mero bueno, acabo de quitar la caja que ustedes veían que estaba ahí de repente, la llegaron a ver en algunos de los videos, que es una caja de aluminio para herramienta, y traía todas esas cadenas, que son las cadenas de nieve, ¿por qué señores? Bueno, pues lo que vamos a instalar ahora, en la parte trasera de este camión, va a ser nada más y nada menos, que ese rack, ese rack para herramienta, ustedes también lo harían, ahí está, ese lo vamos a poner en esta parte de aquí atrás, porque bueno, estamos por cambiar de giro, vamos a empezar a agarrar cargas con plataformas, y es que ustedes van a ver eso, espero les guste, va a ser bastante interesante este cambio, ya, no es que me haya fastidiado, ni que me haya cansado de la caja seca, la verdad es que es muy buen negocio, simplemente, bueno pues ahí está la caja, ya está cenada, ahorita ya la acabo de soltar, simplemente voy a cambiar de giro, porque creo que es un, es una oportunidad, es una oportunidad para mí, la verdad, cambiar de giro, y aparte de que la caja seca ya está súper exageradamente saturada de camioneros, cada vez van las cargas más abajo y más abajo y más abajo, aún en esta temporada en que están las cargas más o menos bien pagadas, estamos hablando de octubre del 2021, y las cargas oscilan entre los 2 dólares a 2.50, 3 dólares, entonces vamos a cambiarnos por un poquito más de centavos, por menos chinga en la carretera, creo yo, espero no equivocarme, y pues bueno, ahí se los iré platicando poco a poco conforme vaya avanzando este proyecto, nos vemos en el próximo, no se pierdan el video, ahí está el video de cómo, de la falla de esa pieza. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente una vez más a este, su canal de Trucking, y el día de hoy señores nos encontramos nada más y nada menos que debajo del camión, y déjenme comentarles que me estaba fallando lo que viene siendo el gobernador del aire, que viene siendo este, no sé cómo lo conozcan ustedes en su país, aquí, pues bueno, es el gobernador del aire, ya es la traducción literal, ¿verdad? Este, estaba haciendo un pequeño ruidito, así como que, algo así parecido, más o menos, y me estaba perdiendo mucha, mucha presión de aire, este normalmente lo vemos en la parte de abajo del camión, puede estar adelante, atrás, y vemos esta parte así como, esta chichita sin salida, entonces lo único que hice fue, taparle este agujerito que trae aquí abajo, y dejó de fallar, eso quiere decir que está, lo más probable es que no esté haciendo bien el juego del muelleo, con este resorte que lleva la parte de adentro, y también que, pues, esta parte de las valvulitas, no están cerrando perfectamente, así es que, lo más probable es que sea por falta de lubricación, esta parte también va allá adentro, y estaba, yo les decía que estaba como un poco mohosa, un poquito, tenía un poco de humedad, un poco de moho, así es que, pues, lo principal, lo importante es, quitarlo, primero antes de retirarlo, lubricarlo, lo correcto sería, así como que, una, un cambio, un cambio de kit, se vende, así que lo venden, pero estoy en un área de carga, no tengo ninguna refaccionada cerca, lo importante es echar a jalar el camión, ahorita un compañero, este, otro camionero, me echó la mano para poder meter mi caja, porque ya ni siquiera podía avanzar para eso, así es que, yo les recomiendo siempre traer un poco de, afloja todo, herramienta suficiente para poder hacer este tipo de, de reparaciones a la cartera, si no les pongo a hacer eso, la verdad señores, créanme que aquí me quedo, y aquí me quedo, y es nomás que grúa, lo cual significa, 500 dólares mínimo, nomás por llegar, así es que, voy a empezar a limpiar toda esta parte de aquí, del, del gobernador, no es nomás que, lubricación, son pistones, y todo es, básicamente aire, ¿por qué pasa esto? porque, simplemente, pues, la gente no le den a los tanques, suficiente, a los camiones, y, está, filtrando un poquito de agua, también puede ser que, este filtro, no esté funcionando, pero este lo descarto, ya que, fue cambiado en diciembre, estamos apenas en septiembre, así es que, no tiene ni siquiera el año, por lo que vamos a, dar una buena limpiada, un poco de WD-40, para quitar la, la humedad, principalmente, la humedad, de esta parte de aquí, yo incluso, le había pensado, que, me estaba fallando, el compresor, fui, reclamó una garantía, por un compresor, que, que este, que había apagado, y, pues, me lo cambiaron, pero, resultó que, no era directamente, el compresor, sin embargo, cuando le cambiaron, el compresor, bueno, pues también, hicieron otros, otros arreglos, otros ajustes, le cambiaron una manguera, que tenía, porosidad, así es que, pues de todos modos, funcionó, de alguna manera, el cambio del compresor, no, aparte, nunca sabe más, traer un compresor, nuevo, así es que, pues bueno, eso nos va a ayudar, bastante, ya en la carretera, esta pieza, es la, la importante, no son nomás, que, empaques señores, esto se maneja, algo puro, aire, vacíos, presión de aire, empaques, resortes, nada del otro mundo, nada que desconozcamos, y es muy importante, traerlo funcionando, bien, porque esto, nos puede provocar, pérdida, increíble, la verdad, una pérdida increíble, de aire, de presión, y no tiene gran ciencia, para armarse, la verdad, ahí se ve, incluso, donde hay un poquito, de óxido, miren, la parte del, del tornillo, les digo que, no era nomás, que, un poquito de, de sarro, no estaba sellando bien, vamos a, ahí no me mueve un poquito, la cámara señores, es porque, necesito, ocho, la vuelta, como sabemos, que ya es, lo suficientemente justo, porque esto, da vueltas, sé que es ahí, la parte de adentro, espero que se logre, ver bien, hay como un estriado, ahí da vuelta, sí, o sea, que no hay manera, de que, digamos, que lo ajustemos, de más, este candado, que es el más latoso, de quitar, y más latoso, de ponerse, de eso, y más latoso, bueno, este sí, nos vamos a dar un buen tiro, para ponerlo, porque así como lo, nos vamos a dar un buen tiro, para ponerlo, créanme, que me dio un buen tiro, para quitarlo también, así que cosa, para no quitarles mucho tiempo, ahí les paso ahorita el video, que también cuando terminemos, ahí, soltó el aire, pero se le hizo como que, para tardar mucho tiempo, para, para dejar de soltar el aire, normalmente, es un solo pass, una sola explosión, y queda listo, casi, podría asegurar, que bueno, los empaques, están bien, pero, el resorte, el resorte, que trae interno, es el que pudiera, estar en dado caso, ya cansado, ya está funcional, ya está, levantando presión, yo creo que lo más conveniente, es comprar, como les había comentado, el kit de reparación, ahí debe de venir el resorte, y, por lo pronto, es lo que le voy a cambiar, únicamente el resorte, lo demás, está funcionando perfectamente bien, vamos a darle opción, otra oportunidad, la segunda explosión, a ver, qué tanto está, este, logrando, vamos a seguir, vamos a seguir, si se fijan, sigue tirando, sigue tirando, eso, no es tan bien, lo he matado tiempo, ahí voy a tirar, es mucho tiempo, el que está tirando, voy a verificar, qué presión levanta, ya con la, con la aguja del, del medidor, bien, bueno, pues ya, ya hicimos todo, vamos ahora, a recoger toda la herramienta, y a, enganchar nuestra caja, que ya nos la tienen ya cargada, nos vemos en la próxima señores, si les gustó el video, denle like, suscribirse, compartir, nos vamos, nos vamos, hay que seguirle, con la aguja,